LA HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA La historia de la astronomía es una rama de la ciencia que se ha desarrollado durante miles de años, desde la antigüedad hasta la actualidad. A lo largo de los siglos, la astronomía ha evolucionado gracias a la observación, la experimentación y el avance tecnológico, y ha permitido a los seres humanos comprender el universo y su lugar en él. A continuación, daremos un repaso a la historia de la astronomía, desde sus orígenes hasta nuestros días. Antigüedad La astronomía se remonta a la antigüedad, cuando los seres humanos comenzaron a observar el cielo y a hacer preguntas sobre las estrellas, planetas y otros cuerpos celestes. Los antiguos egipcios, babilonios y griegos desarrollaron sistemas para medir el tiempo basados en la posición del sol y las estrellas, y construyeron templos y monumentos que servían como observatorios. Los egipcios y babilonios también registraron los movimientos de los planetas y las estrellas, y establecieron calendarios basados en sus observaciones. Edad media Durante la Edad media, la astronomía continuó desarrollándose, principalmente en el mundo islámico y en Europa. Los astrónomos musulmanes como Al-Khwarizmi y Al-Fargani construyeron observatorios y realizaron mediciones precisas de la posición de los cuerpos celestes. En Europa, los astrónomos como Copérnico, Kepler y Galileo comenzaron a cuestionar las teorías geocéntricas que habían sido aceptadas durante siglos y propusieron modelos heliocéntricos que situaban al Sol en el centro del sistema solar. La revolución científica En el siglo XVII, la revolución científica llevó a importantes avances en la astronomía. Los astrónomos como Taiko Ubra, Juan Skepler y Galileo Galilei utilizaron telescopios para observar el cielo con mayor detalle, lo que les permitió hacer descubrimientos como las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Isaac Newton desarrolló su Ley de la Gravitación Universal, que permitió explicar los movimientos de los planetas y otros cuerpos celestes. LA ERA MODERNA En los siglos XVIII y XIX, la astronomía continuó avanzando gracias a la mejora de los instrumentos y técnicas de observación. Los astrónomos como William Herschel descubrieron nuevos planetas y objetos celestes, mientras que otros, como Charles Mesa, elaboraron catálogos de objetos celestes. A finales del siglo XIX, la fotografía comenzó a utilizarse en la astronomía, lo que permitió a los astrónomos capturar imágenes precisas de los cuerpos celestes. SIGLO XIX El siglo XIX trajo consigo importantes avances en la astronomía, incluyendo la creación de nuevos telescopios y la invención de la fotografía. Uno de los astrónomos más importantes de esta época fue William Herschel, quien descubrió Urano en 1781 y fue el primero en sugerir que las estrellas podrían ser soles similares al nuestro, con sistemas planetarios propios. Otro avance importante en el siglo XIX fue el descubrimiento de la expansión del universo, gracias al trabajo del astrónomo estadounidense Edwin Hubble. Al estudiar la luz de galaxias distantes, Hubble descubrió que estaban alejándose de nosotros a velocidades cada vez mayores, lo que sugiere que el universo está en constante expansión. SIGLO XX Y LA ERA ESPACIAL El siglo XX vio la culminación de la exploración del sistema solar por parte de sondas robóticas, incluyendo las misiones Voyager de la NASA, que revelaron información detallada sobre los planetas exteriores. También se produjeron importantes avances en la astrofísica, incluyendo la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y la comprensión de la energía nuclear que alimenta a las estrellas. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 marcó el comienzo de la era espacial, con la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzando su punto culminante con la llegada del hombre a la Luna en 1969. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, se han construido telescopios cada vez más grandes y sofisticados, como el Telescopio Espacial UBLE, el Observatorio de Rayos Gamma Fermi o el James Webb, que han ampliado enormemente nuestro conocimiento del universo. CONCLUSIONES La historia de la astronomía es una fascinante saga de descubrimientos y avances, que se remonta a la antigüedad y sigue evolucionando en la actualidad. Desde las primeras observaciones del cielo nocturno hasta la exploración de planetas distantes y la comprensión de la energía que alimenta a las estrellas, los astrónomos han realizado importantes contribuciones a nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se realizan nuevos descubrimientos, podemos esperar que la historia de la astronomía continúe evolucionando y expandiéndose en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Den a me gusta para apoyar al canal y suscríbanse para estar al día de nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!